Hoy estamos en TheBanerFilesArcRebeard y como habrán visto en la miniatura, hoy vamos a conseguir a lo que sería el gran Super Meat Boy ya que me ha costado bastante conseguirlo y por fin ahora tengo la oportunidad, vamos a usar la cartita esta del mundo que tengo aquí para revelar todas las alas, ya que en esta sala del útero 1, tengo que utilizar ya que tengo el libro este por cierto, esta la semilla esta, que en esta semilla que lo pueden ver ahí, la pueden utilizar ustedes me tocó por primera vez en la sala dorada, o sea en la sala del tesoro que te aparece al inicio, me tocó este libro y este libro es lo que me ayudó a obtener Super Meat Boy, porque lo que tengo que hacer básicamente es ir directamente antes de que me aparezca por ejemplo en la primera sala, activar el libro, que me da un corazón de estos y lo que hace al activar el libro y darme el corazón, es que salga uno de los jinetes y el jinete es el que me da el Super Meat Boy, yo tengo que hacer que el jinete me salga como 4 veces para poder derrotarlo 4 veces y que me de 4 veces el item del Super Meat Boy para tenerlo al 100%, ok, para tenerlo completito para poder tenerlo super transformado a Midway, evidentemente la biblia no la voy a cambiar así que me quedo con este libro, creo que se llama el libro de las revelaciones el que tanto tenía que conseguir, la verdad que si, me costó bastante conseguirlo tengo lo de la recarga esta de reserva, por eso es que ahora lo puedo utilizar como 2 veces así que vamos por aquí, no tengo que olvidarme de eso, de utilizar el libro de las revelaciones justo antes ahí es lo que me molesta y es esto de que, de que está todo oscuro no tengo que olvidarme de utilizar el libro de las revelaciones justo antes de entrar a la sala ok, voy a intentar ir rapidito la puede conseguirlo y ya está, muy feliz qué casualidad que justo en esta sala, sabes, me tengo que poner todo oscuro ok, no sé si se logra apreciar ahí a Super Meat Boy ahí está, el nivel 3 y también tengo la llave de Mega Satán por si quisiera ir y también estoy transformado en lo de, ¿cómo se llama esto? lo de Doctor Fetus, ok aquí está la sala del jefe, tengo que ponerme sí o sí lo que sería el libro este a ver, voy a probar quitarme un poquito de vida a ver si es que me lo van a quitar, ahí está para poder ponerme el corazón no voy a hacer que falle simplemente por eso ahí está, mi compañero los mata a todos y ahora, aquí está la sala del jefe, ok tengo que activar el libro una vez ahí está, me da el corazón y se supone que ahora tiene que aparecer el último jinete que me va a dar a Super Meat Boy ahí está, que es la muerte bien este sí o sí me tiene que dar a Super Meat Boy porque si no ahí estamos y Super Meat Boy ahí estamos, ese es el último el último ítem que tengo que dar a Super Meat Boy lo tenemos aquí y tenemos a Super Meat Boy ahí estamos, por fin Dios mío, no saben lo que me ha costado, eh miren de grande que es, casi esta es casi mi altura madre mía, ok y aquí podemos agarrar la biblia para poder combatir a uy no me había dado cuenta que tenía lo del lo de la cosa esta o no sé que lo habrá explotado, pero bueno este no sé si llevarme la biblia la puedo matar rápido, Islives este bueno, pues nada chicos ya tenemos a Super Meat Boy ya saben cómo se hace, eh es simplemente, bueno la verdad que a mí me costó bastante lo de reiniciar volver a reiniciar 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 porque yo veía que era la última la única manera de que me puedan tocar los jinetes porque después buscándolo o sea haciéndolo a mi manera me salía un jinete después no me salía el otro me tenían que salir sí o sí cuatro o sea en cada sala que tenga el número impar o sea por ejemplo en la sala uno después en la sala número tres después en la sala número cinco y esta que es la séptima sala que te va a aparecer pero bueno en esas salas se tienen que aparecer lo que serían los cuatro jinetes ok los cuatro jinetes del apocalipsis creo que se llama ahí estamos perfecto no sé que tengo que no me hacen el daño del todo ahí estamos creo que lo que tengo es a ver ah lo de la crucecita esta esto que me da como una especie de resistencia de que no me van a hacer daño al menos que me peguen dos veces ahí estamos me ayuda muchísimo el super amigo creo que con él de hecho puedo hacer la miniatura bueno lo voy a hacer creo que al final a ver vamos por acá bien me siento un poquito incómodo por lo de que no tengo mi auricular nuevo porque ha pasado un incidente pero bueno ya les contaré más profundamente otro día a ver por acá que tenemos por aquí esto no me sirve ya ya las monedas ya en las últimas salas no es que sean de gran importancia este como tengo esto creo que puedo entrar gratis y salir gratis a ver probemos reviento esto ok no estaré tan formado en Asasupi no a ver no tengo ni siquiera ni siquiera un solo ítem de Guppy a ver y por aquí más moscas y amiguitos a ver no me hago daño no no me hago daño bien por lo de que tengo la resistencia esta de la cruz no me acuerdo como se llama pero bueno tiene un nombre pero no no recuerdo bien como se llama cuidado ahí estamos y mi compañero amigo y lo va a matar perfectísimo creo que cuando es un poquito más grande hace mucho más daño ojo bien no me han quitado nada de vida eso es lo más sorprendente mosca ok al menos alguna protección porque creo si no me lo recuerdo creo que elegí el polaroid yo siempre suelo elegir el polaroid ok así que voy a intuir que elegí eso ahí está y el último gusanito así que mientras más daño me han ido dando lo que serían las alas del tesoro y demás este me han dado más daño de de la explosión esta ok por aquí ya no hay nada parece que ya vine por este lado y por aquí yo no creo que no haya no creo que haya la gran cosa así que bueno tenemos dos biblias mira ok pues nada vamos a irnos directamente a lo que sería el siguiente la siguiente sala ice lives y vámonos de aquí porque yo no me gusta mucho esto de que se vea todo oscuro perfecto y además tengo como dos 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 puedo utilizar dos veces el libro este de las revelaciones y tener dos corazones más por si es que me llegan a quitar dos corazones más aunque es muy improbable a esta altura bien al menos ahora sí que sí podemos ver bien chicos bien así que pues eso simplemente para obtener a Super Meat Boy bueno sí es muy complicado la verdad al menos para mí me fue muy complicado porque yo lo que estaba haciendo era reiniciar y reiniciar y reiniciar cada rato para que me pueda salir por primera vez en la sala del tesoro en alguna sala que tenga al lado que me salga lo que sería el libro este y casi nunca me salía y bueno hasta que me salió ya festejé ahí como como si no sé festejé ahí como nunca y y pues nada aquí estamos ok perfecto y que me quedan estos a ver esto y por aquí uy vamos a tener que hacer un viaje largo vamos a irnos por este lado bien y no me imagino lo que debe ser para ir live supuestamente los que decían que se que o sea que es para utilizar o sea que puedes utilizar el libro este para utilizar los jinetes había escuchado que no sirve con con Bandas Gear así que no sé cómo voy a hacer con Bandas Gear posiblemente tiene que hacer una super sinergia super loca y que y romper el juego para que pueda salir de ese personaje pero no sé puede que sea un poquito más complicado de lo normal ok tengo The Dog más vida por aquí vamos a hacer así ok no es que necesite la gran cosa pero vamos a reventarlo no la necesito ya está y esta máquina también no la necesito la podría haber utilizado para tener más monedas pero para qué para qué no tengo ningún trinket así que me voy a llevar este el de cordón umbilical así que pues eso no hay que cumplir ningún otro requisito más sino que simplemente tienes que tener el libro este igual con Bandas Gear he estado viendo algunas estrategias que por ejemplo que si yo poner ponerte la blank card y tener el Yera y multiplicar un montonazo de baterías o sea para tener un montonazo de recargas y también este tener el libro este de los monstruos y activar el libro de los monstruos cada rato hasta que te salga este Bandas Gear pero bueno lo que sepan lo que sepan jugar el el Dying of Isaac se hablan de que estoy hablando bien perfecto el libro de los compañeros es que hay un libro de los compañeros que cuando lo activas te dan diferentes compañeros en una sola sala y si te cambias de sala se te van a a desaparecer todos sus compañeros pero bueno lo importante es tener el logro ok ese sería otro método después otro no sé no recuerdo bien ok después estaría hacerlo manualmente sabes que sería la total suerte de que te salgan justo 4 jinetes cosa que a mi no me pasó yo tuve que buscar directamente el libro este de las revelaciones para que me salgan los 4 jinetes aún así lo voy a intentar voy a intentar otra vez si es que me sale el libro de las revelaciones y también me tiene que salir este Bandas Gear por primera vez pero bueno ok vamos por acá así que pues eso es lo único complicado diría yo que te salga el libro de las revelaciones y después evidentemente si vas con Azazel es mucho más rápido si es que lo sabes manejar y todo de hecho tengo que decir eso que también estoy otra vez con Azazel porque la mayoría de las últimas partidas que estoy haciendo con en The Banding of Isaac Revere están siendo solo de Azazel de hecho la semana pasada no la anti semana pasada creo que sería este subí un video de Isaac After Reef Plus simplemente porque no podía lograr lo que sería esto sabes y después de de hacer esa partida me puse a volver a jugar al Reveal y ahí ahí sí que sí pude lograr esto sabes lo de Super Meat Boy pero bueno bien además la comencé directamente justo en el último jinete porque quería asegurarme de que me salgan los cuatro sabes no va a ser que me hayan timado con lo que serían los tutoriales pero bueno vamos por aquí al parecer sí que es verdad que no se necesita el libro de las revelaciones para que te puedan salir los cuatro jinetes justo pero bueno ahí estamos lo que sí es simplemente activarlo antes de que entres a la ojo antes de que entres a la sala esta del jefe y ya está a ver sin más vamos perfecto y tienes que activarlo justo en las salas que te salen yo ya lo había dicho en la primera en la tercera en la quinta y en la segunda bien o sea pasas la primera hay un jinete pasa la segunda hay un jefe totalmente diferente pasas a la tercera ahí sí hay un jinete después a la cuarta ahí hay un jefe diferente en la quinta ya hay un jinete en la sexta creo que ya está mamá y a mamá tienes que derrotarle y todo eso y ya en la séptima está el último jinete que lo habíamos visto en el principio del video ok ojo bien y todavía no encontramos al jefe qué sorpresa me voy a ir a por Megasatán creo que me voy a ir por Megasatán sí igual no me han quitado nada de vida ahí está como para negarme o sea salir a en Megasatán ok por aquí no le quito mucha vida a Islives ojo bien tampoco tengo muchas protecciones pero bueno vamos a depender de lo que sería la resistencia esta que me han dado bien perfecto y muerto muy bien este y ahora nos vamos al Polaroid supongo supongo que elegí el Polaroid por favor que el Nigogex del pasado haya elegido el Polaroid y no otra cosa por favor y por qué oscuro Dios mío odio cuando está todo oscuro no veo nada los mato desde aquí ya está vámonos muchachos ok ya les digo que ustedes pueden probar la semilla esta para que vean que si en el principio sale lo que sería el libro de las revelaciones y probar si es que salen los jinetes ¿sabes? por si es que no están seguros pero bueno ahí estamos igual no lo probé con una semilla así directamente no creo que funcione porque cuando uses la semilla son simplemente para jugar ¿sabes? y no para obtener logros pero bueno vamos por acá no se ve no se ve nada lo sé igual sí que ustedes ven pero yo no veo absolutamente nada lo veo midway andando por ahí los otros como que son más oscuritos ahí está está tirando bombas ahí al azar bien ahora tenemos al jefe aquí perfecto no necesito nada más Isaac versus Azazel vamos a este sí que le estoy quitando muy poca vida y de hecho tengo muchísimas muchísimas llaves ya para para ir a ver lo que serían los demás cofres así que espero haber elegido bien el Polaroid muy bien cuidado perfecto muertísimo muy bien tenemos el cofre y yo creería que no hace falta nada más vámonos aquí simplemente queda completar lo que sería la partida y ya está este creo que es el logro el logro del super midway ya me fijo a ver qué logro es es que lo tengo todo anotado este el de super midway es el logro número 144 ahí se abrió la puerta de mega satán sí es el logro 144 ya lo vamos a ver al final del video ok más daño mientras tenga más monedas esto es más daño este esto es para que reviva lo agarro porque sí y este ítem me van a cambiar lo que sería el libro este y esto más dinero y más poder qué hacemos nos vamos directamente a a satán vamos a ver si nos dan cofres si nos dan cofres puede que me vaya directamente a por él a por el bichejo ese bien más suerte si en tres salas de estas no me dan cofres nos vamos directamente a mi casa no sé qué es lo que hay que hacer para que te puedan dar cofres a ver cuidado ¿dónde está el otro que me tiró a bombas? aquí está muerto vamos por este lado y aquí no puedo fijarme en la vida ah por cierto este este creo que aparece en sería el Super Meat Boy en el juego de Super Meat Boy aquí sí me sale un cofre ok vamos a seguir entonces aparece en el Super Meat Boy se llama Chubb se llama si creo que se llama Chubb ok creo que es el bichito que aparece en una de las escenas que dice que da besos y creo que aparece como enemigo de Super Meat Boy es como un bicho que va nadando como una larva que va nadando en la sangre pero bueno creo que si será él no sé igual está muy está muy relacionado con Super Meat Boy lo que sería el juego este de hecho tenemos aquí a Super Meat Boy ¿sabes? bien ahí estamos y el Super Meat Boy anterior está también muy relacionado con diferentes personajes de juegos perfecto y hablando de Super Meat Boy me estoy completando lo que sería ese juego para poder volver a traerlo al canal y finalizarlo ¿sabes? porque yo tenía antes una serie de Super Meat Boy y no la terminé así que quiero finalizarla de una vez por todas así que me estoy pasando de vuelta el juego porque se me había borrado antes y pues nada estoy en eso estoy por el nivel 3 creo vamos por acá y obteniendo todos los vendajes voy a por a por Steve a desbloquear el personaje de Steve el minero y ya están muertos perfecto y ahora sí que sí nos vamos a lo que sería el Mega Satán con una carta del Diablo que la verdad que no tengo ni idea también qué es lo que hace el Trinket este que está aquí en la esquina no tengo ni idea ya saben que ustedes lo que sepan me lo pueden dejar en los comentarios y demás nos vamos directamente pues sí hola Mega Satán hola otra vez porque nos habíamos enfrentado anteriormente con Azosupi así que ahora volvemos madre mía con Mega Satán y todo cuidado hay que quitar los quinetes estos son los dos los quinetes que les tienen que tocar este te toca en la primera sala y el otro te toca en la segunda el rojo te toca en la tercera y aquí está el último que nos tocó digo es en la primera en la tercera en la quinta y en la sexta estamos este que creo que es el que te toca en la quinta en la quinta sala de jefes cuidado lo maté al otro y me quedó el bastoncito este a ver bien no le puedo dar no le puedo dar al baston ahí esperemos dios donde está que no le puedo dar al baston este a ver mid boy pero dale y mira no le he hecho daño a esa ay dios el bastoncito este pero muérete ya a ver esperate vamos a poner así ahí está me activo la carta bien a veces me hace confundir con uno de los cabezones del sobre mid boy me hace pensar que es un enemigo cuando es un muy buen amigo bien aquí con mucho cuidadito que creo que ya me han quitado la protección esta bien que haces con esa manito tú mega satán cuidado que vienen los cabezones muertos listo reventados que vas a hacer ahora me manda a su angelito o que ah no me tira a este bicho ahora si los angelitos que mueren de dos bombas de dos bombazos bueno tres bueno cuatro listo adiós y ahora simplemente mega satán venga mega satán hace mucho que no nos enfrentamos eh vaya tiene muerto ahora viene su segunda fase creo que me han quitado vida así que lo voy a utilizar aquí bien atentos a como muere mega satán eh cuidado que no tengo protecciones y adiós mega satán madre mía que bien y teniendo sobre midway aquí al lado oh dios mío qué partida bueno al principio ya les habré dejado lo que sería la semilla de este maravillosa super partida consiguiendo super vivo y por fin así que nada en el siguiente episodio supongo que conseguiremos a pandas gear tendré que prepararlo la verdad que va a ser un poquito más complicado de lo normal pero bueno yo voy a ver si se puede sería el libro este de las revelaciones madre mía al final era el demonio Isa y entonces ya tenemos lo que sería el logro este en secretos era el 144 si no me recuerdo volvemos y 144 aquí está todo lo has conseguido el super midway creo que quiere decir eso el pero bueno este ya está yo con esto yo me doy por satisfecho el día de hoy el logro número 19 es el de bandas gear van a ver ahora mismo que no lo tenemos este fue el super midway el logro número 19 a ver vamos por allá 1 2 3 10 aquí está fíjense bloqueado el número 19 este es el de bandas gear así que vamos a ver si lo podemos conseguir en el siguiente episodio la verdad que voy a tener que voy a tener que esforzarme muchísimo para poder conseguirlo pero bueno hasta aquí no más les voy a dejar el video de hoy chicos un me gusta comparto a tus amigos y que se suscriban al canal para más de vallano phasac revirt así que nada aquí no más lo dejo ya saben que ya estamos en los últimos episodios de vallano phasac revirt y vamos a continuar con lo que sería el after así que nada hasta aquí no más lo dejo y nos veremos en la próxima hasta luego